Soy de aire, soy de agua Hago surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas Y voy entrando poco a poco, muy poquito en tus cosquillas Me acomodo, te incomodo pa' que rías Y me cuelo en este enredo sin llamar, sin avisar Soy tu aire, soy tu agua Te me bebes, te atraganto, me respiras, te salpico, te me tragas Y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos Me los pongo en mis enaguas Hago trizas tus lamentos, creo fantasías locas Y confundo tu memoria con la punta de mis besos Soy del aire, soy del agua Soy del aire, soy del agua Vuelo libre, no me ates que me escapo Entre medio de tus dedos Impasible te convierto lo imposible en impensado Y construyendo lo inseguro, un futuro improvisado En que uno y uno lo hagan dos Y los demás estén de más Y ya no sea nadie, 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 nadie Soy tu aire, soy tu agua 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 Soy tu aire, 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 soy